Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis súper bien os deseo mucha felicidad, mucho amor, que tengáis un día estupendo hoy os traigo un remedio que os va a encantar bueno, es un shampoo que os he preparado porque como sabéis hace mucho que no he hecho un shampoo pues para hacer crecer el cabello, para detener la caída, para fortalecerlo me gustan muchísimo los shampoos porque al lavarnos el cabello y masajear así estimulamos el crecimiento del cuero cabelludo además pues hacemos que la mezcla penetre mejor en el cuero cabelludo y ayudamos así a que crezca y bueno, os voy a dejar aquí mi último shampoo que todo el mundo que lo ha probado me ha dicho que le ha encantado así que os lo voy a dejar aquí para que también lo probéis como sabéis yo siempre estoy probando cosas, por eso he tardado en subir un nuevo shampoo porque he estado como cerca de un mes probándolo estoy deseando que lo probéis es súper bueno, aparte de para hacer crecer el cabello y fortalecerlo también os va a ayudar a rejuvenecer el cabello que es muy importante este shampoo así que mis amores, sin más esperar, vamos a comenzar para preparar nuestro shampoo crece pelo vamos a necesitar café, es muy importante que sea café natural da igual la marca, también podéis utilizar Nescafé pero como os digo que pongan la etiqueta que es natural no puede ser descafeinado el café tiene muchos beneficios para hacer crecer el cabello ya que estimula la circulación en el cuero cabelludo evita la caída del cabello, efolia el cuero cabelludo que eso es muy importante estimula su crecimiento, aporta fuerza al cuerpo es un gran nutriente y aporta suavidad y brillo colágeno que podéis encontrar en cualquier farmacia si es colágeno hidrolizado, muchísimo mejor el colágeno nos va a ayudar a hacer crecer el cabello ya que contrarresta la caída del cabello mantiene el pelo fuerte y resistente ayuda a un crecimiento más rápido del cabello y además aportará a tu cabello mucho brillo y lo rejuvenecerá el colágeno es excelente para un cabello sano y para hacerlo crecer y vitamina E que es un nutriente con gran influencia en la salud en especial en la piel y en el cabello sus beneficios son múltiples debido a que es un poderoso antioxidante lo que permite que el cabello crezca de manera óptima y por último vamos a agregar los ingredientes en el shampoo que más nos guste o uno que compremos cuanto más natural sea, mis amores, mejor que no lleve parabenos, sulfatos, siliconas cuanto más natural sea, mucho mejor para nuestro cabello pero da igual la marca, el que tengáis y os guste y con ayuda de un embudo voy a agregarle los ingredientes vamos a agregar 4 cucharadas pequeñas de café 2 cucharadas pequeñas de colágeno y una cucharada pequeña de vitamina E y listo mis amores le ponemos la tapita y lo mezclamos todo muy bien y listo mis amores una vez lo tengamos muy bien mezclado ya lo tenemos listo no hace falta dejarlo reposar ni nada simplemente ya lo podemos utilizar y una vez listo lo que vamos a hacer es lavar muy bien nuestro cabello con el shampoo vamos a echar la cantidad que necesitemos y vamos a estar masajeando muy bien pues para eliminar todos los restos de suciedad y también masajear para estimular el crecimiento del cuero cabelludo y que penetre bien este shampoo así que vamos a masajear como siempre hacemos para lavar muy bien todo el cabello y lo dejamos actuar entre 5 a 10 minutos es muy importante dejarlo unos minutitos pues para que este shampoo haga su trabajo y nos haga crecer el cabello pasado el tiempo nos enjuagamos nuestro cabello como de costumbre y volvemos a lavar otra vez con el mismo shampoo siempre el cabello esta vez simplemente lo lavamos y nos enjuagamos no hace falta dejarlo actuar otra vez bueno mis amores y la verdad he estado utilizando este shampoo cerca de un mes os aseguro que os va a quedar un cabello espectacular de verdad tengo el cabello mejor que nunca desde que me abrí el canal y estoy probando tantísimos remedios todo el mundo me dice que cabello tan bonito tienes y pues la verdad que me halaga muchísimo porque a mi me gusta pues tener si ya que tienes el cabello largo pues que lo tengas bien cuidado y estoy contentísima de verdad me lo dejo estupendo como estáis viendo yo os aconsejo que lo hagáis que os lavéis el cabello perdón con este shampoo dos o tres veces a la semana no os lavéis el cabello todos los días ya que no hay que lavar el cabello todos los días no es bueno si se os cae mucho el cabello tampoco lo lavéis todos los días es que así lo que hacemos es que se caiga más tampoco ahora nos pasemos y no lo lavemos el cabello hay que lavarlo dos o tres veces a la semana como mucho es suficiente no hace falta lavarlo más y de verdad os puedo asegurar que en muy pocos días vais a notar unos cambios muy buenos en vuestro cabello yo lo estoy utilizando durante un mes me ha crecido lo tengo más fuerte más rejuvenecido brillante estoy muy contenta os lo recomiendo un montón utilizarlo si queréis durante un mes y después podéis descansar utilizar el que vosotras y vosotros tengáis en casa el de la marca que más os guste y después podéis probar otros de los que tengo como queráis pero utilizarlo durante un mes para que veáis el cambio en vuestro cabello bueno mis amores espero que os haya gustado muchísimo os quiero un montón de verdad muchas gracias por todo nos vemos en el próximo vídeo y hoy voy a mandar saludos muy fuertes para Flor Quinteros Marta Saunier José Rodríguez Nerea Sánchez y para Marta López un beso muy grande para todas y para todos os mando muchísimos besos y que paséis un feliz y preciosísimo día m aspects chssss y y y y y y y bueno y